Amigos, viajero, ¿cómo me les va? Aquí me encuentro en Moscú, Rusia, y hoy le voy a mostrar el kit mundialista de un panameño. Para comenzar tenemos que hablar de la bandera, obviamente la bandera es el símbolo patrio de Panamá, tenemos dos, una de tela y la otra de nylon, que va a destacar que no está doblada a la manera correcta, pero es por nuestra comodidad, ahí la pueden ver, esa es la de tela, bandera de Panamá, y la de nylon, que la tenemos allá. Luego por acá tenemos el Panamá Hat, el Panamá Hat no es de Panamá, es de Ecuador, se llamó así por el presidente Roosevelt cuando vino, y este está muy bonito, alegórico a Panamá y al mundial. Luego por acá tenemos las muñequeras de Panamá con la bandera, muy bonitas, y una pulsera también por acá, diferentes bandanas para la cabeza con su respectiva muñequera. Y bueno, no podemos dejar nunca por fuera los tembleques, aquí tenemos un sombrero un poquito más diferente, con un toque más de bufón, pero los lentes alegóricos a la bandera. Y bueno, para el viaje tan largo que nos tiramos, aquí está para apoyar la cabeza y poder dormir mientras estás en el avión, por supuesto con símbolos de la cele. No podemos dejar por fuera miles de banderitas pequeñas, grandes, medianas. Y bueno, aquí tampoco podemos olvidar el cooler o termo para el té de tilo. Y bueno, aquí unos zapatos con los colores de la bandera de Panamá, miren qué bonito. Y bueno, por supuesto acá tenemos todas las camisas de la selección, camisas, suéteres, chamarras, polo, como le digan en su país. Todo panameño pues coloca su nombre y su día de nacimiento. Luego tenemos por acá, este es el suéter de práctica, un apolo con el nombre de Panamá. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra camisa con cosas del mundial. Aquí está otra camisa o camiseta de años pasados. Y bueno, aquí está la blanca con el número 5 de la estrella panameña, Román Torres. Un abrigo de la cele, miren qué bonito. Porque les digo que hace un poquito de frío acá en las noches en Moscú. Ah, claro, y también un montón de suéter rojo para los diversos días que vamos a estar acá. Y bueno, aquí tenemos una bonita bufanda de Panamá, miren. Aquí una frazada diciendo, cuando juega Panamá jugamos todos. Aquí en Rusia la fanaticada panameña ha sido una de las más alegres. Se estarán preguntando dónde vamos a meter todo esto, pues aquí está esta bolsa, bien bonita. Se pueden poner algunas cosas, está bastante espaciosa. Y si tienen más cosas todavía, está esta bonita mochila, que bueno, que tiene mucho más espacio. Y tiene también el logo de la FEPA Food, Panamá. Y los colores de la bandera, bien, bien bonita esta mochila. Y bueno, esto que ven acá es una bomba para inflar los globos con los colores de la bandera de Panamá. Muy práctica y muy pequeña. Pueden ponerla en cualquier lado. ¡Suscríbete al canal!